Pues ya lo rechazó, increíblemente, se lavan las manos de algo que es evidente que está ocurriendo. Estamos viviendo 2006 otra vez, donde cierran los ojos la autoridad electoral ante una intervención externa pagada para tratar de manipular la opinión y por lo tanto el libre ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos. ¿Qué tipo de consejo tenemos? ¿Qué tipo de autoridad electoral tenemos? El protocolo era muy claro, no era invasivo de las libertades. Si hay robots pagados induciendo la guerra sucia, mínimo lo que debería hacer la autoridad electoral es preguntarle a las empresas quién está pagando eso, ¿por qué no es posible? Ese es el protocolo que estamos proponiendo, para evitar la guerra sucia, para que se dije al pueblo de México que decida libremente en las elecciones, que no haya este intento de manipulación, que no prevalezcan las mentiras, las noticias falsas, la guerra sucia, que se detenga, no debe ser una de las características de nuestra democracia ni del debate político. Entonces no muestran nivel, no muestran tamaño, son burócratas. A eso sí, prometieron defender la democracia, pues que defiendan la democracia. Ahí están atrás, atrás de nuestro movimiento, tratándonos de dejar ahora sin recursos, multándonos por una cosa, multándonos por otra. que asuman su responsabilidad, que estén a la altura del momento que está viviendo nuestro país, que demuestran que su compromiso es la libertad y el libre ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos. son del tamaño de un bote, sus decisiones.